que empiezan a peligrar. Por ejemplo, empezamos por Comunidad Valenciana. ¿Cómo van las cosas, don Narciso? Bien, a ver, lo primero que hay que hablar es de la Comunidad Valenciana, pero hay que tener en cuenta que en la Comunidad Valenciana primero se va a escutar la urna municipal, es decir, dentro de 100 días a las 8, en los 50.000 meses en toda España, primero se va a escutar la urna municipal y luego hay 12 comunidades.